Tiene la palabra el senador Federico Pinedo. Gracias, Presidenta. Bueno, este es un tema extremadamente interesante intelectualmente y legislativamente, como lo es el derecho penal, ¿no? Y es un tema dramático en la vida diaria. Pero para que las cosas dramáticas en la vida diaria tengan una respuesta adecuada en el campo legislativo y judicial, hay que hacer las cosas bien, porque si uno las hace mal, sucede lo que viene sucediendo hasta ahora, que es que muchas veces frente a una situación dramática, el resultado judicial es pobre o inexistente. El derecho penal tiene una regla de oro que siempre es importante tener en la cabeza y tenerla presente, que es que la pena tiene que tener una relación con la culpabilidad. Cuando alguien tiene una fuerte reprochabilidad, dicen los penalistas, merece una pena mayor. Y cuando uno en su propia persona tiene una reprochabilidad más baja, merece una pena menor. Esto es como una regla de oro absoluta. Por eso cuando algunas personas o algunos legisladores buscan poner penas enormes para situaciones que quieren evitar, pero que no tienen ninguna relación con otras cosas, o con otras penas, o con otras conductas, se equivocan, porque finalmente cuando eso se tiene que aplicar no se aplica. Ahora, si uno quisiera penalizar de una manera absoluta el robo de gallinas y pusiera, bueno, tiene que poner 75 años de prisión al que robó una gallina, porque está muy molesto porque roban gallinas, y después uno tiene una pena de dos años para un asesinato, bueno, el juez no le va a poner 75 años al ladrón de gallinas. Porque va a decir que no hay relación entre la culpabilidad y la pena, que es la regla de oro del derecho penal. Por eso también es que la Constitución Argentina, digo estas cosas porque es importante que nos demos cuenta en el marco en el cual tenemos que legislar. Por eso también es que la legislación argentina, cuando habla de materia penal, habla de un código penal. Un código penal quiere decir algo coherente, algo que tenga proporcionalidad, que tenga sentido en su conjunto. El derecho penal lo que busca atacar son las violaciones máximas a la convivencia en paz. Y por eso es muy relevante cuáles son los hechos que tienen las penas mayores, pues son las violaciones más graves a la convivencia. No se pueden poner las penas más graves a hechos que en comparación con otros no tienen la misma gravedad como violación de regla de convivencia. Esto es lo que dice la Constitución cuando obliga a legislar penalmente en un código que tiene una inteligencia, una coherencia, una proporción, un sentido. Es el juicio de valor de la sociedad sobre cuáles son los hechos que se tienen que castigar para que podamos convivir en paz, ni más ni menos. Eso es el derecho penal. Dentro de este contexto, lo que pasaba, lo que pasó, es que frente a accidentes de tránsito dramáticos, el derecho penal flaqueó. A lo mejor flaqueó porque cuando se hizo no había autos, no se andaba a la velocidad que se anda o no tenían ese nivel de peligro ciertos objetos como los autos. Y entonces el derecho penal flaqueó. ¿Por qué flaqueó? Porque los penalistas, con esto de la proporcionalidad de la pena y de la culpa, dijeron una cosa que es evidente, que cualquier juez va a decir que siempre va a ser así, que es que si alguien es negligente, si alguien no se ocupa lo suficiente, tiene una pena, y si alguien quiso hacer daño, que es lo que se llama el dolor, tiene otra pena, más grave. Entonces lo que pasaba en los accidentes de tránsito era que, ante una barbaridad que había sucedido, los jueces trataban de aplicar las penas de los que querían hacer daño, del dolo, a situaciones que podían ser de negligencia. Y los victimarios, los que generaban el accidente, se escapaban y decían, yo no quería hacer daño, yo habré sido imprudente, pero no quería hacer daño. Y los jueces hacían esfuerzos enormes para aplicar la pena del daño a situaciones de culpa, de negligencia. Entonces, el derecho penal descubrió una cosa que se llamaba el dolo eventual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que alguien, por ejemplo, alguien que venía manejando rápido, se figuraba que por la velocidad que venía manejando, podía pasar a alguien y si pasaba a alguien, él no iba a poder frenar el auto y lo iba a chocar y lo iba a matar. O lo podía matar. Se figuró todo eso en su psiquis, mientras iba manejando a 120 kilómetros por hora. Y alguien se cruzó. Él no bajó la velocidad, a pesar de haberse imaginado eso. Y alguien se cruzó y lo mató. Entonces, el juez tenía que meterse dentro de la psiquis del señor en ese minuto, que es parecido a lo que dice Urtubey, y decir, en ese minuto usted se figuró que podía pasar esto. Y se figuró y tendría que haber cambiado de actitud, pero no cambió. Y pasó la persona y usted la chocó y la pisó. Dole eventual. Usted se imaginó que puede ser el daño y decidió seguir y hizo el daño. Se lo figuró al daño. Entonces, le aplico la pena de daño, la pena doloso, una pena grave. ¿Qué pasaba en la realidad? Pasaba que en los juicios, el señor decía, señor, usted no se puede meter dentro de mi cabeza, yo no me figuré eso, me figuré otra cosa. Bueno, ¿y quién puede determinar con justeza qué es lo que se figuró en ese señor en ese minuto? Entonces, este era el problema del dolo eventual. Todas estas cosas discutíamos en la reforma del Código Penal, que trabajamos dos años, y que creo que la Argentina merece que hagamos un nuevo Código Penal. Y la solución de todos los demás juristas, menos yo, fue eliminemos la figura del dolo eventual. Saquémosla. Y vamos por el lado de la culpa temeraria, que es algo más objetivo. Yo personalmente dije, no, no eliminemos el dolo eventual, porque en los delitos financieros, es muy probable que el delincuente financiero sí se le ocurra pensar, yo puedo hacer este daño, voy y lo hago igual. Como lo vemos con los banqueros a cada rato. Entonces digo, no, no eliminemos el dolo eventual, porque para esos delitos sí es. Ahora, para el delito que más nos preocupa, en esta figura de la imposibilidad de agarrar el dolo eventual, que es los accidentes de tránsito, pongamos otra figura, que es la culpa temeraria. Bueno, ¿qué es lo que hizo la Comisión? ¿Qué es lo que hizo Guastavino? ¿Qué es lo que hizo Urtubey? ¿Qué es lo que hizo los que trabajaban en el dictamen de mayoría? Vamos por un lugar que nos permita penalizar las situaciones graves de accidentes de tránsito. Porque por el otro lado, es muy bonito decirle, ponemos una pena de tanto, de tanto, pero no va a funcionar. Entonces, el dictamen de la mayoría trata de que eso se pueda penalizar efectivamente, de que eso funcione, de que eso sea legal, de que sea constitucional, de que los jueces lo apliquen. Y como decía Urtubey, esto no es un tema casuístico de caso por caso. Si andaba a 121 kilómetros y medio, no va a funcionar. Entonces, porque el derecho penal tiene que ver, de vuelta, tiene que ver con la culpa, tiene una relación entre la culpa y la pena. Entonces, hay que buscar cuál es la culpa para poder aplicar la pena y que funcione. Bueno. Senador Pinedo le pide una interrupción a la senadora Negri. Bueno, está bien. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Pinedo. No, yo quería, respecto a lo que usted está hablando, acotar que la votación en diputados tuvo 202 votos, 3 abstenciones, Breckman, Delcaño y López, y que el senador Pinedo, en ese momento diputado de la Nación, apoyó el proyecto que viene de la Comisión de Diputados y votó afirmativamente. Simplemente eso. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Pinedo. Si lo que quería hacerme era sentir mal, no me siento mal. Porque digo, yo estoy legislando con mi responsabilidad. En ese momento no había una propuesta seria de culpa temeraria, como hay en este momento en el Senado, y nos parecía que teníamos que dar una respuesta con este tema. Porque efectivamente, como dije al principio, en el tema de accidentes había problemas graves del derecho penal que no funcionaba aplicando lo que tenía que funcionar. Créame, la senadora Negri Alonso, estoy actuando de buena fe y no sé por qué motivo estrambótico. Sigo con mi hilación y con mi argumento. Me parece que el dictamen de mayoría va a servir para que el derecho penal funcione en los accidentes de tránsito. Me parece que cuando la Cámara de Diputados tenga esta nueva herramienta a la vista, es posible que le dé sanción definitiva a algo que funcione. Me parece que funciona mejor esto que propone la Comisión en su dictamen de mayoría que lo que estaba propuesto en la Cámara de Diputados. Y me parece definitivamente que va en el sentido de lo que es las normas penales, de lo que es hacer que la culpa y la pena tengan relación y que por lo tanto sean aplicadas por los jueces de una manera clara. El caso que da el senador Naidenoff, de alguien que se pueda retirar de la escena del accidente, no fugar, fugar es una cosa, pero retirar de la escena del accidente por otro motivo que no sea la fuga, por ejemplo, para ir a buscar ayuda. Bueno, eso lo verá el juez en el caso concreto, esos son temas de prueba, pero lo que no se puede evitar cuando uno legisla de hacer derecho penal es tener en cuenta la culpa del sujeto, la culpa del delincuente, la culpa de la persona, para vincularla con una pena, porque no hay manera de hacer derecho penal sin culpa. No hay manera, no funciona así, no es así. Cada uno es culpable de lo que es culpable, no de otras cosas objetivas que pasen. Y eso es materia de prueba. Así que yo creo que tiene razón el senador Paez cuando dice que esta no es la mejor manera, el mejor sistema de ponerlo en este artículo, que a lo mejor sería mejor ponerlo en la parte general. Pero para esto hay que modificar el código penal, en general hay que modificar todo el código penal, porque hemos ido poniendo parche, 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 500 reformas al código penal, me parece insólito que se modifique el código penal 15 veces, 30 veces cada año, porque se pierde la lógica de todo el sistema que tiene que tener para que sepamos cuáles son las políticas y las acciones que están penalizadas y cuáles no. Y para que los jueces lo vean con claridad, con sencillez y con claridad, que es la manera de garantizar la convivencia. Me parece que en definitiva el dictamen de la mayoría es un camino eficiente para solucionar este problema, para que la ley se aplique, para que las penas sean duras, han encontrado un camino para aplicar penas graves para situaciones donde no se pueda aprobar el dolo este figurado, y me parece que es un paso adelante muy importante. Gracias, Presidente. Gracias.